hola hola chicas me encuentro en macy's una de mis tiendas favoritas así es que vamos a ver qué encontrarán bien todo un mundo de bolsas chicas vean aquí tenemos esta está muy bonita es de la marca Vince Camuto la tienen por 80 dólares vean su asa vean la forma que tiene aquí cuando empieza el asa pequeña y la correa larga esta es la parte de atrás vean chicas aquí tenemos esta mochilita Tommy Hilfiger así es la parte de atrás y la tienen por 30 dólares y qué tal esta vean es una que es me gusta su correa que tiene me gusta como tiene su nombre en todo lo que es la correa y cuesta 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 30 dólares esta que está chiquita pero está muy bonita chicas aquí está esta Calvin Klein o Calvin Klein de las dos formas de pronunciar esta cuesta cuesta 60 dólares esta Calvin Klein y qué tal chicas vámonos con el área de clearance aquí estoy viendo esta que es una Patricia Nash la tienen la tienen rebajada a 60 dólares es de cuero y qué me dicen de esta esta cuesta también la tienen rebajada en 50 dólares la parte de atrás tiene una pequeña bolsa chicas que me dicen de esta chicas que me dicen de esta vean es una car Lagerfeld está muy bonita vean estos detallitos de metal que tiene aquí y la tienen rebajada por 60 dólares tiene una pequeña bolsa adentro vean chicas aquí hay otra carl Lagerfeld la tienen en 40 dólares rebajada y qué me dicen de esta que está aquí atrás es una Michael Kors también la tienen rebajada por 70 dólares chicas que me dicen de esta chicas que me dicen de esta vean con un gatito con lentes es un Carl Lagerfeld también la tienen rebajada en 40 dólares así es la parte de atrás y qué me dicen de estas están bellas vean son las Michael Kors oh vean dentro trae bueno trae su correa larga y vean también las tienen en color blanco también las tienen rebajadas en 70 dólares vean esas carteras son a Michael Kors y las tienen rebajadas en 20 dólares qué me dicen de esta chicas es un toddy bird este lo tienen lo tienen por 300 dólares vean 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 su asa o su correa chicas aquí tenemos otra toddy bird esta está bonita esta me gusta ok esta cuesta 200 dólares qué me dicen de esta chicas también es una toddy bird y la tienen por 250 dólares ok aquí ya sonó la alarma chicas chicas qué me dicen de esta es una Adrián Vitadini de Charol y esta la tienen rebajada a 18 dólares chicas chicas aquí tenemos esta Betsy Johnson por 40 dólares esta es la parte de atrás se ha alcanzado un poquito a la parte de adentro me gusta cómo tiene ella siempre este tipo de floreados o de estampados en la parte de adentro de sus bolsas chicas qué me dicen de esta esta está bonita esta me gusta y aparte está grande vean mi mano y está bastante grande y la tienen rebajada en 25 dólares es una Nine West me gusta este detallito de esta perla que tiene aquí en su bolsa vean tiene doble bolsa una dos y por aquí yo le veo algo que es vamos a ver qué es esto vamos la curiosidad oh esta es una bolsa vean ok esta es una bolsa y aparte la puedes poner aquí y te sirve de adorno vean vamos a ver si la puedo sacar bien para que la vean vean chicas es una bolsa diferente dentro de otra bolsa qué tal chicas está bonita verdad y está bastante grande y por 25 dólares me parece muy bien el precio vean 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 cuánta que es cuánta que es vamos a ver las chicas vean aquí tenemos estas chicas y esta está en 40 dólares chicas ok se las voy a mostrar rápido para poder mostrarles todas ok aquí está esta mochilita esta cuesta 40 dólares aquí atrás aquí está esta negra un poquito diferente vean por el logo el logo aquí lo tienen grande y acá lo tienen placa vean y me imagino que cuestan lo mismo así es chicas cuestan lo mismo 40 dólares y aquí está esta otra tiene una bolsita cuesta 40 dólares también me parece que todas las grandes cuestan 40 dólares y vean la tienen también en color azul y aquí está esta con su candado en 40 dólares también esta es un poquito más chica que la anterior y nos seguimos con esta chicas esta también está muy bonita tipo morralito o saquito vean con su bolsa enfrente qué tal y cuesta igual 40 dólares y aquí está esta otra negra parecida a las anteriores esta cuesta esta cuesta 30 dólares vendría aquí esta pequeña bolsa y qué me dicen de esta vean qué bonita muy bonita que está esa también ok esta cuesta 40 dólares y por último esta también con una pequeña bolsa aquí con clip aquí está su precio 40 dólares también vean la parte de atrás todos traen su correa larga hoy acá me falta esta bueno es parecida a la anterior que también es como morralito sequito vean y cuesta 37 dólares esta 37 dólares por algo me encanta esta marca sus bolsas son hermosas todas chicas esta bolsita crossbody está muy bonita vean sus detallitos estas incrustaciones de metal aquí tiene su cierre arriba y aparte que tiene un compartimento esta es la marca rebeca minkox y la tienen rebajada en 30 dólares vean sus asa está muy bonita esta crossbody y vean esta que es color mostaza bueno es color mostaza no sé aquí en la cámara se ve amarilla y esta cuesta 40 dólares chicas aquí hay una car lagerfeld vean los clásicos lobos que usa car lagerfeld y esta la tienen por 50 dólares esta cuesta 20 dólares es una betsy johnson tiene esta pañoleta es una crossbody tiene atrás esta pequeña bolsa chicas aquí tenemos esta car incline por 70 dólares con estos dos cierres a los lados ven chicas aquí tenemos estas botas que es y las tienen rebajadas a 25 dólares qué tal esas chanclitas franco sarto rebajadas a 13 dólares qué tal estos tenis rebajados a 15 dólares chicas que me dicen de esta otra betsy johnson la tienen por 40 dólares incrustaciones de metal en forma de corazón con esta pañoleta correa larga bueno no la puedo sacar pero aquí está esta es la parte de atrás ven chicas aquí tenemos otra nine west esta la tienen rebajada por 25 dólares la forma tiene dos cierres a los lados la parte de atrás con su correa chicas chicas si que me dicen de esta otra nine west por 30 dólares qué es esto vamos a ver qué es esto trae su monedero y qué me dicen de esta que es chicas está hermosa también la parte de atrás tiene esta pequeña bolsita y esta cuesta cuesta 40 dólares esta chicas y qué me dicen de esta chicas es una Tommy Hill figure y aparte trae esta bolsita aquí con este compartimento aquí enfrente y esta cuesta 30 dólares vean chicas este reloj es de la marca Vivi y este cuesta 20 dólares qué tal este chicas de la marca Adrián Dittadini lo tienen en 25 dólares qué me dicen de este chicas vean cuánto brillo con ese par de aretes bueno esta es la marca en 20 dólares y qué tal este de aquí a un lado de la marca Vivi vean con esos brazaletes esas pulseras por 26 27 dólares este otro Adrián Vitadini también está hermoso con esas pulseras en 25 dólares qué me dicen de este vean es un 9 west por 20 dólares qué me dicen de este chicas vean con esos dos brazaletes esta es la marca y cuestan 20 dólares aquí tenemos este que es con un par de aretes lo tienen en 13 dólares y qué tal este chicas vean este brazalete de la marca que es lo tienen por 10 dólares a ver chicas y vámonos con un poco de carteras para la chica bella que me pidió carteras billeteras esta es una nine west y cuesta 15 dólares bueno viene en caja nos las podemos mostrar muy bien y qué tal esta vean está muy pachoncita me gusta este este trabajo que tiene sobre el material stone mountain esa es la marca y cuesta cuesta 13 dólares está muy bonita esta es tipo muñequera vean y qué me dicen de estas chicas es una dunia burk vean es por dentro la parte de atrás con esta bolsita con cierre y esta cuesta cuesta 50 dólares esta dunia en burk y qué tal esta chiquita floreada chicas de la marca steve madden vean esta chiquita esta está por 13 dólares en la parte de atrás aquí tenemos otra nine west o esta está rebajada ya le di la etiqueta amarilla vean la tienen rebajada en 10 dólares y qué me dicen de esta chica es una kipling más o menos lo que les puedo mostrar por dentro y esta cuesta oh vean la tienen rebajada en 18 dólares esta kipling y aquí está otra nine west con esta pequeña bolsita enfrente su cierre y vean está rebajada en 10 dólares bueno chicas y por último en carteras esta Tommy Hilfiger creo que está al revés ok vean ok esta cuesta 17 si 17 dólares ahí está Tommy Hilfiger chicas les voy a mostrar esta bolsita de mano porque me gustó es como para una fiesta una fiesta de noche en 30 dólares pero está muy bonita vean su acabado qué bello está vean aquí adentro trae su cadenita su cadena para colgarse si se alcanza a ver si va en 30 dólares y qué tal esta chicas vean ok esta cuesta esta cuesta 20 dólares por 20 dólares se me hace muy bien chicas y qué me dicen de este otro también con estos pequeños filos de metal en el cuello 15 dólares rebajada y qué me dicen de este chicas es un carl agarfield vean con estas perlitas aquí lo que es el cuello rebajado a 15 dólares chicas esta es una tommy head figure la tienen rebajada a 20 dólares me gustan estos rojos que tiene aquí estos holanes que tiene aquí es de manga larga y la tela es transparente qué me dicen de estas chicas vean el cuello está totalmente cubierto de perlas está hermoso este cuello bueno será porque a mí me encantan las perlas vean la forma que tiene el vestido lo tienen rebajado a 25 dólares está hermoso y qué me dicen de ese chicas vean díganme si no también está hermoso está bellísimo también este ganatela esta es la marca dona rico lo tienen rebajado a 15 dólares miren la parte de abajo con estas plumas está bellísima chicas qué me dicen de esta blusa chicas vean su manga transparente tiene un poco de brillo la tela ok este cuesta cuesta 20 dólares chicas esta blusa vean chicas aquí tenemos esta sudadera de la marca Guess con su hoodie la tienen rebajada a 20 dólares me gusta que tiene su logo en todo lo que es el suéter o la sudadera todo este diseño hace que se vea más bonito y qué me dicen de ese otro la tela de aquí es transparente y aquí ya comienza el encaje es un Carl Lagerfeld y lo tienen rebajado en 20 dólares chicas que me dicen de este es un Calvin Klein vean este este trabajo que tiene aquí en la parte de enfrente y vamos a ver cuánto cuesta vean lo tienen rebajado a 25 dólares es totalmente largo con este holán en la parte de hasta abajo chicas 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 me dicen de estos vean cuánta pedrería cuántas cuánto cristal cuestan 39 pero ahí dice que te hacen un 50% de descuento salría como 20 dólares más o menos pues están bonitas estas y qué me dicen de estos de al lado miren qué bonitos y son de piel marca international concept y cuestan cuarenta dólares estas botas o botines en treinta dólares son de la marca no se alcanza a ver pero dice talía talía soddy y vean estos de un lado en cuarenta dólares international concept vean estos chicas son unas coach son de charol las tienen por 92 43 pero vean como tienen la C de coach en su tacón qué tal estas chicas madden girl por 20 dólares chicas y vean estos de la marca Circus los tienen por 30 dólares qué tal estos tenis de la marca D K en guay los tienen por 40 dólares qué me dicen de estos steve madden vean los tienen rebajados en 13 dólares chicas qué me dicen de estas botas están hermosas vean el acabado de su piel vean chicas son más vins camuto las tienen rebajadas en 35 dólares y qué me dicen de estas botas chicas de gamusa no sé qué marca sean pero las tienen rebajadas en 40 dólares ahí está son unas lucky brand qué qué tal estas botas chicas vean muy calientitas qué marcas son unas bandolino y estas cuestan 40 dólares ay chicas vean qué bellos están estos qué me dicen de estos son de gamusa son unos mark fisher y cuestan en 40 dólares qué bellos están qué me dicen de estos de la marca lucky brand por 40 dólares también son de gamusa qué me dicen de estas chicas vean también son de piel de gamusa ya saben qué marca es verdad son unos Tommy y los tienen por 50 dólares están muy bonitas estas botas Tommy y aquí tenemos estos de la marca Union Bay por 25 dólares chicas qué me dicen de estos ahí son esa es la marca o vean y los tienen rebajados en 20 dólares vean chicas este vestido qué bello está me cambió el color este es su color azul oscuro vean cómo lo cambia vean este detalle de aquí lo que es la manga el cuello la manga viene hasta acá formando tipo flores lo rebajaron a 50 dólares pero está bello las flores tienen estos detallitos tiene estos pliegues aquí este es el color exactamente es el color del vestido vean vean chicas esta falda está muy bonita es de piel es de gamusa y vean es de la marca mango aquí dice piel genuina y lo tienen rebajado por 30 dólares sus bolsas está muy bonita esta falda bueno chicas y ya con esto me despido te invito a que te suscribas a mi canal compartas mi video y le des like muchísimas gracias chicas bye bye chicas chicas chicas